El parque Emila, ¿dónde va? El parque ¿Dónde? ¿Allá? ¿Allá están? El Gigi ¿Allá? ¿Allá están? Allá Allá, look Allá Allá, look Grita, grita De Gigi Ay Gigi Emili, vaya a bajar para acá Emili Emili Por acá Emili Ya baja Emili Ay Gigi Emili 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 Gracias por ver el video.